Porque no solo es hablar de la parte de los ingresos. ¿Qué ha sucedido con las responsabilidades del gasto en la historia de este país? En los años 70, los establecimientos hospitalarios y las escuelas primarias fueron transferidas a las provincias sin transferirles un solo centavo. Y en los 90 nos transfirieron los hospitales y también nos transfirieron la educación secundaria sin transferirnos ni siquiera un solo centavo. Y es lejos, reitero, de darle más poder a las provincias, sino de otorgarle más responsabilidad sin tener posibilidades de financiamiento. Por eso, esto es un gran debate en el cual no tenemos que hablar de federalismo, no tenemos que solo aprender de federalismo o nuevamente reaprender de federalismo. Tenemos que entender el federalismo. Y a partir de entender el federalismo, cada uno de nosotros va a poder aportar lo mejor. Por eso aplaudo esta iniciativa que ha tenido la Federación de Hoteleros y Gastronómicos desde la República Argentina, porque más allá de las buenas noticias que seguramente les va a dar Pedro y que les dio también la Ministra de Turismo en el día de ayer con determinadas aplicaciones específicas de fondos, nos pone lo mejor de cada uno de los sectores a poder, a partir del entendimiento, sumar en la concepción del armado o del entramado en particular que cada uno de los sectores puede tener. Y si todos podemos aportar desde cada sector, o alguno se anima más, aportarle un conocimiento a su pueblo o a su provincia, por supuesto que vamos a ser un país mucho mejor. Y creo que los tributaristas, los abogados, los contadores, tenemos que estar convocados y nos tenemos que sentir convocados para que a partir de este aprendizaje, a partir de un entendimiento entre todos, entre cada uno, aportemos lo mejor para de una vez por todas poner de pie este país. Así que sin aburrirlos mucho más, agradeciéndoles la posibilidad que me dan de hablarles unos minutos, me despido fundamentalmente convocándolos a que cada uno desde el sector que quiera aportar nos pueda hacer llegar las mejores propuestas para que lo construyamos, absolutamente entre todos, porque estamos siempre pensando, no en uno, sino siempre pensando en el otro. Muchas gracias. Gracias, contador Figueroa. Gracias. Gracias.